Por lo encima baby cada vez que salgo Porque la bebecita con un problema tiene rango El que la visto en la calle sabe de lo que hablo Mientras más la miran el culote más lo agarro Los bichetes locos con la cookie Ya tengo más en el canal y las amigas todas son groupies